¿Qué es el rejuvenecimiento vaginal láser? ¿Es un método nuevo, relativamente nuevo y todo lo que sale nuevo es inaccesible? No, realmente no es un tratamiento caro porque si bien un tratamiento que no tiene la cobertura en las obras sociales, al ser ambulatorio y no demandar insumos de internación, anestésico, de enfermería, lo hace muy accesible. Entonces realmente no es un tratamiento, es un tratamiento muy accesible. Perfecto. Y específicamente si hay gente del otro lado que está diciendo, bueno yo estaré en condiciones de, específicamente para qué enfermedades, no son enfermedades, pero para qué tipos de mujeres está recomendado, para mejorar aquellas mujeres que padecen de qué, por ejemplo. Bueno, el tratamiento, las técnicas que hacemos nosotros son fundamentalmente lo que hablábamos recién, el rejuvenecimiento para las chicas grandes que tienen un problema hormonal. Siempre rejuvenecimiento interno. Interno, estamos hablando de la vagina. Siempre interno de eso que quede claro, ¿no? Sí, de la vagina en sí, que es el tratamiento que estamos nosotros hablando en este momento. Y por otra parte, también seteando el láser, que es algo que no hablamos tanto, está la parte del tensado vaginal láser, que fundamentalmente se realiza en las personas que tienen, o las chicas que tienen lo que se llama el síndrome de relajación vaginal. Son las mujeres, generalmente está asociado a múltiples partos, o a partos de bebé muy grande, o a partos con forceps, o generalmente personas que aumentaron mucho de peso y bajaron mucho de peso, en el cual los genitales, por ahí, sienten una flojera genital, o prolapso, o son pacientes que te relatan que tienen como flatos genitales después de las relaciones sexuales. Eso se debe fundamentalmente a que la vagina está enlongada y que una de las formas que nosotros podemos tensar esto es por medio del láser. Esto antes, y también de eso lo hablamos, lo hacían en forma quirúrgica, cortando y haciendo cirugías, cortando la vagina en filetes y acercando, y de esa manera también se puede hacer. Los casos severos tienen que ir a cirugía, pero en los casos moderados, o en los casos donde no se quiere ir a cirugía, se puede probar con un tensado vaginal láser con muy buenos resultados. Perfecto. Y alguien quizás que no esté en esa edad, en los 40, en los 50, que sea alguien de 30, que se quiere hacer el tratamiento, también se lo puede llegar a realizar, digamos una consulta previa, si todo está en orden, y dice yo quiero tener una actividad sexual mejor, quiero sentir mejor, quiero gozar plenamente de mi relación sexual, ¿también puedo acceder al tratamiento? ¿O no es tan recomendable siendo tan joven? No, no, y eso es totalmente valedera, te pregunto. Mira, el tensado vaginal láser lo puede hacer cualquier mujer. Y también se llama en otros países, o en forma bizarra, como que le achica la vagina, y sí, porque se tensa la vagina, y la pareja, yo tengo varios pacientes que su pareja están muy entusiasmados con más sesiones porque tienen una mayor sensación, tienen un mejor placer sexual, y está muy relacionado a un placer de la pareja. Entonces, sí, nosotros lo vemos como una ventaja para la pareja y para la relación sexual. anda muy bien, realmente anda muy bien. Y por eso está asociado a todo lo que se viene, lo que es el aumento del punto G. El tratamiento con láser en el tensado vaginal está asociado a otros tratamientos que también se realizan, que tienen que ver con el aumento del punto G, que se realiza también acá en consultorio. Pero el tensado vaginal sí produce una mejoría en las relaciones sexuales, una mejoría sobre todo de la sensación de la pareja, fundamentalmente y específicamente tenemos pacientes, las parejas de los pacientes que te vienen y te tratan, mirá, la sensación de las relaciones es mucho más placentera porque se siente mucho más, la vagina está tensa, está más chica, y bueno, te digo, en otros países esto se lo vende como lo que se llama el achicamiento vaginal. Doctor, ¿y cada sesión qué cantidad de minutos lleva, digamos? ¿Depende la paciente? ¿Son determinada cantidad de disparos? ¿Es por tiempo, media hora, 15 minutos? Las sesiones son cortas, no llevan más de 15 a 20 minutos, hay un protocolo de tratamiento, por lo que nosotros respetamos el protocolo en todas igual, y no, no va más de 15 a 20 minutos la sesión de tratamiento con una recuperación inmediata. Bien, como nosotros vamos viendo mientras hablamos en las imágenes y los gráficos, es un aparato que se introduce, vos si querés, Carlos, decime bien específicamente los nombres. Se llama un espéculo vaginal, se introduce a nivel de la vagina, ahí de esa manera ese espéculo es estéril, y va con un elemento láser que lleva la fibra hasta dentro de la vagina, y vamos produciendo los disparos a nivel vaginal, nada más que eso. Bien, es un tratamiento relativamente, cuando empezamos la entrevista hablábamos nuevo, ¿ya hay mucha gente que lo conoce, que está interesada, que lo recomienda? ¿Ya tuviste quizás muchas mujeres que vinieron al consultorio ya que habían oído o habían escuchado? ¿O la gente se sorprende cuando dice, ah, mirá lo que había también? Porque uno a veces en entrevistas, gente del espectáculo y todo eso, ha oído un poco del tema. Es que hay una necesidad de estar el problema, el problema de todo lo que comentaba antes, el tema de la falta de hormona, el tema de que la mujer está muy bien y tiene algo que no le funciona tan bien como antes. Entonces, es como que a nosotros proponer la respuesta inmediatamente de querer estar mejor. Entonces, sí, hay una gran caudal de pacientes que vienen con preguntas y que quieren estar bien, 100% mejor. Acordate que esto les mejora lo que tiene que ver la sexualidad y la vida cotidiana y que la sexualidad es la parte muy importante para mucha gente. Y una vez que la paciente viene a la consulta, ¿tiene que pasar una determinada cantidad de tiempo sin tener relaciones sexuales o ya puede volver a la casa? ¿El efecto es inmediato? ¿Tarda en hacer efecto, digamos? Porque también la mujer es ansiosa. Totalmente. Es decir, bueno, ya me siento diferente. Quieren probar todo, quieren probar sus relaciones sexuales, quieren probar en el caso de que hagamos un efecto anti-incontinencia, no orinarse, quieren probar cómo se sienten. Entonces, el resultado es inmediato, se sugiere no tener relaciones por cuatro días por el efecto de temperatura. Bien. Y no, es inmediato y no hay ninguna condivindicación. Van caminando a hacer su trabajo o a hacer sus actividades cotidianas. Clínica Pasteur te ofrece nuevos y modernos servicios en diagnóstico por imágenes. Nuestras potentes plataformas de resonancia magnética proporcionan imágenes en alta definición y una amplia gama de aplicaciones clínicas para adaptarse a sus necesidades. Clínica Pasteur, centrados en el futuro. Centrados en el paciente. Para sentir a esta tierra, hay que echar raíces en ella. Salud total. Medicina prepaga y obra social. Clínica Doctor Roberto Raña. Con sus servicios de hematología, banco de sangre y laboratorios de análisis clínicos de última generación. Clínica Doctor Roberto Raña. Cuarenta años de excelencia, trayectoria y calidad nos avalan. Semelar, centro de medicina laboral. Somos una empresa dedicada a la salud ocupacional. Rioja 58. Semelar. Semelar. Suces. Visión, Luis. esperado. Gracias por ver el video.